Eres consciente del peligro, amor No hay que dejarse llevar por los arranques del corazón Now you're bleeding, puedo verte sufrir Pero a pesar del dolor, no dejas de aferrarte a mí Vete en paz, no hagas más preguntas solo Vete en paz, no ves que esto nos hace daño Y yo jamás fui ni seré ese chico de tus sueños Can you see that pause? Get away out of my face, no te me acerques más, boy Porque no quiero verte llorar Get away out of my face, ya no me mires más, boy Porque no quiero hacerte llorar Brillos de luna caen hoy sobre ti Muy dentro puedes sentir que todo esto fue un рок Sabemos que al fin lo que llamamos amor Es solo un cuento de hadas más Vete en paz, no hagas más preguntas solo Vete en paz, no ves que esto nos hace daño Yo jamás fui ni seré ese chico de tus sueños Can you see that pause? Get away out of my face, no te me acerques más Boy, porque no quiero verte llorar Get away out of my face, ya no me mires más Boy, porque no quiero hacerte llorar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Get away out of my face, no te me acerques más Boy, porque no quiero verte llorar Get away out of my face, ya no me mires más Boy, porque no quiero hacerte llorar La, 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 la F Ah